hola chicos acá se han metido un nuevo vídeo estamos de fondo con la hbr3 insanity con varios clips porque están viendo esto porque vamos a ver las especificaciones de la insanity y como mata esta arma con que la deben llevar con que les recomiendo llevarla si les gusta y pues todo eso no entonces la insanity se desbloquea desde el nivel 20 se desbloquea en el nivel 20 y es un modelo de elite es bastante complejo desde que te sacan los modelos avanza en los modelos en los suministros hasta en los suministros avanzados no quiero contar algo llevo más de 15 minutos grabando este este vídeo este este pedazo del audio porque porque el el costo con el que grabó no me funcionaba pero bueno ya es un pequeño dato curioso entonces la insanity este modelo que lleva no que trae le sube uno da uno de daño que es un 10% más de años sobre 100 y 2 de cadencia 2 de cadencia que es es disparas más disparas más rápido no y entonces le sube un 20% más de cadencia esto quiere decir que va que disparan por por segundos muy rápidos o por minutos y que le quita que es lo negativo de esta arma le quita movilidad desde la cadera y le quita para poner miras es decir tú no le puedes colocar mira de punto rojo mira buscador de blancos mira a co bueno todo todo ese tipo de mira y pues ese punto negativo de la mira no es tan complejo porque si utilizas el arma tres o dos partidas sin una hbr a3 sin sin mira te acostumbras a la mira o sea si ustedes me entienden no estoy explicando pim pam no pasa entonces y de la amor de la movilidad de sol de la cadera sólo le quita un 10% y no se nota casi nada se los digo de experiencia así el que no la tenga el que lo haya probado pues ahora no bueno vamos a empezar con las características reales el cargador tiene un 30 a 45 balas es decir 30 balas con cargador normal y 45 cortar con cargadores ampliados la recarga va de un coma 1,5 segundos de 1,3 segundos recarga rápida y de 2,1 segundos de 2,1 o de 2 segundos la recarga vacía el retroceso es el que se retroceso de retroceso cuando uno está disparando el arma sin sin parar y se le va hacia arriba o hacia los lados o hacia abajo el retroceso de esta arma sola es de alto arriba no o sea es decir que es bastante o sea está me bajo medio alto de estar más alto y se va las balas se van hacia arriba pero si les pones una empuñadura esto se queda pero y eso hombre no mentiras pues si se queda bastante estático la cadencia es de mil sobre 750 balas por minuto esto es decir que va muy pero muy rápido de la cadencia por eso es que retroceso va es bastante alto pero con una puñalada mejor el alcance es de 22 de 43 y 2 metros de 22 a 43 matas de 3 balas y de 2 metros a 4 balas depende de tu conexión esto varía tu conexión si tú tienes una conexión muy basura pues te va a matar de 4 a 5 balas y una conexión muy buena la mejor del pueblo le matas de 3 a 4 balas el daño el daño es de 40 33 y 25 sobre 100 es decir 43 balas a la cabeza de 2,3 balas a ver otra vez vean 40 33 y 25 40 es a la cabeza 33 del pecho 25 de las piernas hacia abajo si le das dos disparos a la cabeza lo más probable es que lo mates de 2 3 disparos del pecho de 3 a 4 y de y de las piernas hacia abajo de 4 a 5 disparos esto depende de tu conexión a veces digamos yo tengo una conexión muy mala entonces mato de 4 a 5 de 4 a 5 de 5 a 6 en todo el lado del cuerpo pero hay unos clips acá de fondo que mato de lejos a 34 balas en el pecho no es bastante bueno a ver vamos a pasar con los accesorios con los accesorios que recomiendo es de desenfundado cargadores ampliados y empuñadura a ver desenfundado para que por un cara a cara para sacar el arma más rápido o cosas por ese estilo a ver cargadores ampliados para tener más balas obviamente que no se me acaben al estar matando 3 4 jugadores que estén ahí y empuñadura obviamente para que no se me mueva debido a la cadencia tan alta que tiene entonces estas son las especificaciones de la hbr a3 insanity espero que les haya gustado el la ecuatoria y te suscribirás hasta luego